Amigos y amigas de la forja, bienvenidos al taller, hoy tenemos videos cortitos pero me parece muy explicativo mientras hacemos nosotros videos más técnicos, que es sobre martillo, seguramente ya vieron el martillo de goma que usamos para hacerle la broma sutil y ahora se me ocurrió contarles sobre el segundo gran componente que necesitamos para forjar, ya teníamos la pinza y ahora vamos a hablar un poco sobre los martillos el martillo que es, es un pedazo de hierro o metal duro que usamos para formar la hoja mientras forjamos pero a lo largo del tiempo, de los años, de los siglos que llevamos forjando, fue variando la forma y fueron variando las utilidades y el tipo de material también que forjamos, así que se me ocurrió hacer una selección de los martillos creo que varios cientos de martillos que tenemos en el taller, de hacer una selección variada de los distintos tipos de martillos para contarles un poco sobre las formas, se me ocurre que el primero con el que voy a hablar es el martillo que todo el mundo reconoce, este tipo de martillo se llama masa o maceta también se suele llamar es el típico martillo que venden en todas las ferreterías para romper las paredes si vos no tenés otro martillo, este es ideal para que arranques a forjar porque bueno, es lo que tenés pero yo no lo recomiendo mucho para forjar porque al tener la misma cantidad de material de un lado y del otro cuando vos bajás el martillazo, si forjas debidamente, el martillo empieza a hacer este movimiento y marcás mucho más la hoja pero como te digo, si estás arrancando a forjar, te lo comprás igual este que tengo acá, este martillo que tengo acá, incluso tiene un cabo de caño era de mi viejo, cuando arrancó a forjar y tampoco tenía ningún martillo y usó este para forjar montones de cuchillo y montones de catana hasta que pudo conseguirse un martillo como la gente el que uso yo, yo voy viajando los martillos ahí, es este que tengo acá como ven, está bastante usado este tipo de martillo se llama martillo mecánico alemán así se llama, no sé por qué, no me pregunten, investiguenlo si alguien sabe, me cuenta en los comentarios es el que más uso en el taller y que uso para dar clase este formato, tengo varios tipos de tamaño, este es el más grande de 2 kilos, es el mismo tipo de formato y funcionalidad lo que me gusta de este martillo en particular, este formato, es que tiene una cara bien plana y tiene esto, esto se llama pena, esto me ayuda a estirar material para donde yo quiero más fácil que estirarlo con el plano, porque esto tiene mucha superficie y está poca como ven, ahí tenemos 2 tipos de martillos alemanes este vendría a ser como el primo fisiculturista este otro martillo que también uso mucho, que usaban en el taller, es este que tengo acá este formato de martillo se llama masa francesa, estilo francesa como ven también tiene una pena, pero la pena está desplazada perdón que me agacho, ahí ven como está la diferencia, la pena esta está un poquito más desplazada y también es súper útil esta pena para estirar material como ven estos dos martillos tienen esto, esta parte de acá este labio que tiene ahí los dos, porque son martillos muy blandos ahora voy a hablar un poquito sobre la dureza de los martillos que otro martillo raro tengo, bueno les conté de eso, bueno acá tengo una masa también francesa y que es lo que le vende raro esta, mirá, estas son como primas digamos, la prima más chiquita y la prima más grande este está al revés esto tendría que estar así para que estén iguales en Argentina en Argentina capaz que en otro país que nos estén viendo nos puedan decir pasa lo mismo este tipo de martillo la masa francesa se vende mucho para el trabajo de gomería o reparación de cubiertas rines como lo quieran llamar porque con esto enganchan el aro y ayudan a desarmar cubiertas entonces todos los tipos de masa que vienen así lo suelen encabar al revés el encabado verdadero el que va histórico es con la pena para abajo ya lo tienen ahí que otro martillo raro tengo bueno acá empezamos con el martillo más raro este es un martillo tipo japonés así se llama también se usa en otras partes no solamente en Japón también en China o lo vas a ver en otros países como ven tiene el peso muy distribuido hacia abajo o sea que cuando yo bajo golpeando si estoy forjando bien el martillo tiende a caer plano siempre no hace esto se acuerdan que yo les decía que el martillo tiene la misma cantidad de peso tiende a moverse bueno ponerle tengo otro acá bueno voy a mover este acá este por ejemplo tiene la misma cantidad de material de un lado del otro y si estaría hace baile y este tipo de martillo no martillo tipo japonés redondo y cuadrado también este que les acabo de mostrar acá es un martillo que yo me mandé a forjar me lo forjó un amigo de martillo el roble entra en la de su página es un martillo que parece ferroviario ¿por qué? porque los martillos ferroviarios tienen que pasar la altura del riel para martillar los clavos que tenían pero también tiene un parecido muy grande algunos históricos medievales que vi entonces yo me hice forjar uno o fabricar uno parecido otro martillo raro tengo bueno mirá este que tengo acá esto es una plana no está muy planito pero bueno este lo que se usa es para cuando tenés que aplanar cuando estás forjando ponés esto ahí un ayudante o como mismo le vas pegando arriba hasta que queda bien plano es bastante lógico la trancha le hice esto en los talleres es un hacha cuando estás forjando no podés parar y esperar que se infrie la pieza para cortar cuando se pone arriba se le pega se corta es bastante peligrosa pero se sigue usando tengo este también mirá este se usa para abrir agujeros o ojales cuando empezás un toma o un martillo se arranca con este tengo este que tengo acá mirá este lo uso para hacer la guarda de las espadas es exactamente igual que lo de la mana más que la forma donde pega es muy chiquitita y esto me hace un tajo directamente del hierro de las espadas y los martillos sobre los cuales todo el mundo me está preguntando son los martillos texturados que tengo acá mirá son martillos comunes normales del taller a lo cual le dice corte con la emboladora y esto que hace cuando yo le pegue al acero caliente me va haciendo textura mirá en esa textura se logra pegándole con un martillo que tiene la textura aproximada que vos estás buscando ojalá fuera tan fácil como eso requiere una técnica bastante depurada para lograrlo bien ahora la pregunta del millón si yo no tuviera toda esta cantidad de martillo que tengo por todo el taller y tuviera que arrancar ahora y tendría la posibilidad de comprar dos martillos ¿cuáles compraría? bueno mirá me tendría que conseguirme el mecánico alemán que fue el primero que estuve hablando o el segundo y este que tengo acá que es el famoso bolita o esférico que son los dos martillos que más uso cualquiera que haya hecho un curso conmigo o una clase saben que estos dos son los martillos con los cuales se forja todo obviamente yo uso un martillo un poquito más pesado que este de un kilo y medio este de un kilo así que un martillo de un kilo y un esférico de 800 gramos con eso te forjas la vida espero que les haya gustado el video nada déjenme en los comentarios si les gustó suscríbanse y nos vemos pronto chau